3 de la tarde en México, las instalaciones de América y Pumas forman parte de las sedes de entrenamiento y bases operativas propuestas en la candidatura del mundial de 2026 entre México, Estados Unidos y Canadá. Cruz Azul fue el único ausente en el documento que detalla la logística que se propone en caso de ganar la sede del campeonato. Todos los demás clubes de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey tienen instalaciones consideradas en la propuesta. Para el centro del país fueron incluidas Coapa, de América, y Cantera, de Pumas, así como el Centro de Alto Rendimiento y la Nueva Casa del Fútbol Mexicano, en Toluca. La sede de la Noria no está considerada ni entre los campos de entrenamiento ni como posible base para una selección. En Guadalajara se ofrecen las instalaciones de Colomos, Tecos, Chivas San Rafael, Iteso, Universidad Panamericana, Club Deportivo UDG, Tec de Monterrey, Atlas, Chapalita y Verde Valle. Monterrey también tiene entre sus posibles sedes las del TEC de Monterrey, Escuela San Roberto, Universidad de Monterrey, Instituto Irlandés, Estadio Universitario, Casa de Tigres y el Centro de Entrenamiento BBVA Bancomer. El barrial de Rayados, el documento de 530 páginas publicado por FIFA detalla el uso que se le da a cada sede, el número de habitaciones con las que cuenta, distancias al aeropuerto y estadio e inclusive un rating a dichas instalaciones. La elección de la sede del Mundial de 2026, donde también está la candidatura de Marruecos, se llevará a cabo el 13 de junio. Así se presentan algunas de las sedes para la Ciudad de México en el documento de FIFA. FIFA ¡Gracias por ver el video!